La modalidad en que se llevó a cabo nos podría parecer un tanto extraña y posiblemente hoy en día con nuestros parámetros de transparencia resultaría inaceptable. Pero puestos en la época, la situación no era tan extraña. Basta recordar que hasta la segunda mitad de los años 70, hasta el año 76 al menos, el Canal de Panamá estaba bajo garantía militar de Estados Unidos y la zona del Canal, una franja terrestre a ambos costados del mismo, estaba bajo sobre el líneo norteamericano. El texto nos permite recordar también eventos curiosos un tanto olvidados, pero que aquí ya se han señalado, como el peligro desde el altiplano hasta la isla de Pascua de algunos de los sobrevivientes de la guerrilla de Chiquibá y Bolivia. Su traslado a Pascua fue la alternativa para que pudiesen retornar a Cuba circunnavegando el globo terráqueo, como los antiguos navegantes del siglo XVIII, pero en el avión. A fin de evitar escalas en países latinoamericanos, por ese entonces plagado de internacionales que podrían poner en riesgo la seguridad de los guerrilleros. Pero también la presencia ahí de San Borayente, por entonces presidente del Senado, Borayente que era también presidente del capítulo chileno de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, OLAS. Creada en La Habana en ese mismo año para solidarizar y exportar muchas deliberaciones nacionales, que es decir, con los movimientos guerrilleros. Sin embargo, la base de Chile en ese mismo año hizo que esa organización previera toda la relevancia. El relato de la presencia de Allende en la isla tiene contenedores. Pero también un dato no menor, que también ya se señaló aquí. En su peligro turístico por la isla, Allende expresó la temprana voluntad de la isla por la presencia norteamericana en la isla. La salida de los norteamericanos se concretó tras el triunfo de Allende en el 70, y aunque sobre este punto podremos especular sin mucha evidencia documental, cabe recordar que respecto del gobierno de Allende, el gobierno de Richard Nixon realizó esfuerzos muy tempranos para que no llegara a asumir como presidente. Pero también, no hay que olvidar, que en la coyuntura internacional de 1970, en los inicios de la llamada distensión, las instalaciones norteamericanas de la isla de Pascua ya no eran necesarias. Hacía mucho que en Moldova ya no se hacían pruebas sociales. Son muchos fragmentos del texto que a mí me gustaría comentar, pero hay uno que nos remite casi a un tópico de cierta literatura universal, la imagen del paraíso perdido. En el testimonio de uno de los norteamericanos que llegan a la isla, dice lo siguiente. Salí de Estados Unidos al principio de enero del 67, en un pequeño barco con tripulación civil. Me sorprendió mucho la tranquilidad de la isla. No había carreteras, ni caminos, ni tiendas, ni luces, ni ruidos. No había prisa, ni tampoco molestias. Solo paz y tranquilidad. A veces pienso que damos un paso adelante y dos atrás. Me imagino que los ancianos Rapanuri comentarán algo parecido. También me sorprendió el buen trato y el carácter de los isleños. Eran muy respetuosos, humildes y se veían muy contentos con nuestra presencia. Era fácil hacer alistar con ellos. Yo no veía por eso. Los países consideraban más bien que era un estilo de vida. Ellos estaban felices y contentos dedicados a la pesca, a sembrar y a cosechar. Nunca los vítimos pobres. Al contrario, los veía como ricos, aislados, en medio de la contaminación del mundo. El libro de Patricia es sorprendente. Y con certeza sus lectores encontrarán diversos motivos para sorprenderse. No necesariamente por la lógica de la intertextualidad. Que puede ser correcto desde el punto de vista lingüístico. Pero que también desacraliza los textos privados de buena parte de su magia. Tampoco solo por lo inmodo del tema. Para la mayoría de nosotros. No. Creo que la razón más importante está en otro lugar. Creo que este texto nos permite hacer dialogar con nuestros propios recuerdos. Con los recuerdos que nos hablan de la vida. Con los recuerdos de otros que nos hablan de la vida. Es como también, si se ha dicho la referencia aquí. Es como en los textos del premio Nobel ex Análise Yerich. Quien, a propósito de los recuerdos de la así llamada Gran Guerra Patria hacia un marco mundial. Escribió, comillas. Las voces de la calle contaban, repito, otra historia. Estuve buscando con qué palabras se puede transmitir lo que oigo. Yo buscaba un género que correspondiera a mi modo de ver el mundo. A mi mirada, a mi oído. Un día vi un libro de Axel Amorich. La novela estaba construida a partir de las voces de la vida diaria. De lo que yo había escuchado en mi infancia. De lo que escuchaba en las calles. Había encontrado lo que estaba buscando. Sin lugar a dudas, Patricia también encontró lo que estaba buscando. Muchas gracias. Gracias. A continuación, la señora Betty Hawat, representante de Eastern Ireland Foundation, se referirá a la obra que hoy presentamos. Y ahora la corua. Vamos por donde los Maikiteromi. Buen día. Muchas gracias por su presencia. Yorana en Uruguay. Una base yanqui en Rapanumi. Isla grande. Tepito de Genoa. El ombligo del mundo. Isla de Paco. Muchos nombres para acá. Poco. Espacio. 170 kilómetros cuadrados. Nada más. Hay un grupo de gente que en el siglo XX pasó por muchos cambios. De cuyos cambios estamos ahora nosotros, los Rapanumi de esta época. Que estamos tratando de salir del siglo XX para continuar del siglo XXI. Y hablando del siglo, Cristiano Moreno Baccarati hizo un paralelo muy interesante en la historia de Rapanumi entre la década de 1860 y la de 1960. En 1860 ocurrieron muchas cosas en Rapanumi. Y de partida la disminución de la población. Ya han relatado los presentadores todo lo que sucedió. La claritud, la llegada de la religión católica, etc. Eso fue en 1860. Y en 1960 también pasó mucho. También hubo mucho cambio. De partida nos convertimos en ciudadanos. Chilenos. Que es una gran cosa por lo demás. Y también llegó una gran cantidad de diólogos, como ya se mencionó. Y también Cristiano Moreno dice que es interesante hacer un paralelo también entre ese siglo de 1860 y 1960. Y el siglo de 1914, cuando llegó la antropóloga británica Katherine Rutledge a tratar de estudiar esta cultura y averiguar lo que más pudiera sobre, a partir de la década de 1860. Ella estuvo mucho tiempo, hasta el 1914 y 1915, en Rapanumi. Y 100 años después, ahora, en 1916, bueno, 101, también llegó alguien a la isla a buscar información sobre un suceso que ocurrió en 1960, la década de 1960. Patricia fue a buscar información sobre una situación que pasó en la isla, sucedió, pasaron 4 o 5 años, pero es parte de la historia que nadie la había tomado en cuenta. Pero era una parte importante. Hay testigos, hay consecuencias, los hijos de los jóvenes. La gente, Rapanumi, que cambió con todo esto, llegaba de extranjeros a la isla con su cultura. El libro de Patricia habla sobre el basurero de los norteamericanos, pero el basurero del norteamericano no es igual que el basurero de nosotros. Los norteamericanos, no sé, compran una silla, se rayó con algo y, oh, qué feo va la basura, hay una silla nueva. Son cosas que todavía se pueden usar. Y en la isla los Rapanumi las cruzaban. Esperaban, como dice en el libro de Patricia, que el día X, que siempre era un día, no recuerdo el martes, creo que iban los norteamericanos a botar toda su basura. Y ellos esperaban. Cuando se iban, se metían al basurero, a buscar las cosas que todavía podían usarse. Yo recuerdo, y todavía las tengo, dos sillas norteamericanas que mis papás recogieron de esa basura es que nosotros teníamos en nuestra cocina. Cuando yo revisé el libro de Patricia y me fui recordando de todos esos momentos, de cuando yo era pequeña, bueno, fue un deleite. Son historias de gente, de gente Rapanumi. Y para frasear un poco al ilustrador muy conocido de aquí, de Rezo Pequenino, los Moai no dejaban ver la gente. Había tantos estudios sobre los Moai, sobre la cultura, sobre el Talatamano, pero en la gente, que a principios del siglo XX éramos solamente 120 y ahora somos, según el INE, 2.400, alrededor del 40% de la población actual de la vida. Pero este libro es de la gente. Así que me gusta. No hay caso, estamos contigo. Muchas gracias. 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 La doctora del libro, señora Patricia Starbuck, te dará algunas palabras. Bueno, solamente en forma muy breve para cerrar este acto. Siempre el autor habla al final, así que yo voy a cubrir unas normas, aunque siempre es un punto desordenado. Pienso que Valparaíso ha, de hecho, conocido en Chilera, se ha fallado su vínculo emocional y real con la isla de Pascua. Mientras participé en una organización cultural local, al final, dije, pedí reiteradamente que en cada acto hiciera un símbolo a Rapanui, porque Rapanui se conectaba al continente con un cordón umbilical, con la madre, con la madre patria, a través de Valparaíso. Y acá llegaron los primeros Rapanui, y aquí hay una gran comunidad de Rapanui. Pero Valparaíso no reconoce, así como el General de Chile, como próximo, como propio a los Rapanui y a su cultura. Así que, una vez más, voy a pedir que, ojalá, se reconozca el pasado reciente de este vínculo profundo de Rapanui y zona porteño para que Valparaíso considere a esta como su propia ética. Muchas gracias. Finalmente, estamos en este escenario del conjunto de Baila Rapanui, Joku, Waikawa, y nos recibimos con un fuerte aplauso. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!